Hola a todos, hoy les enseñaré la técnica Action Painting. Action Painting es una técnica pictórica que surge en el siglo XX. Se considera dentro de la pintura no figurativa, es decir, que no hay figuras existentes relacionadas con algo de la vida real. Es arte abstracto. Ante el color y la materia del cuadro, se busca expresar sensaciones como movimiento, velocidad y energía. Nos sirve para desarrollar el arte espontáneo y enérgico, sin un esquema prefijado, sin una pintura en un espacio de acción. La persona más destacada dentro de esta corriente es Jackson Pollock. Esta técnica nos ayudará a desarrollar la expresión plástica infantil, rollo manual mediante el tacto y la acción directa. Es sumamente expresivo, ya que cada uno elige los colores que quiera y la forma de trabajarlo. Dependiendo del formato de esta obra, ya sea grande o pequeño, se desarrollarán diferentes cosas, la motricidad fina o también la motricidad gruesa. Para comenzar necesitamos los siguientes materiales. Pinturas, palos o pinceles, cartulinas o papel grueso, agua y nuestras manos. Si deseamos trabajar en un formato bien grande, podemos trabajar en el suelo. Si no, en una mesa limpia y con harto espacio para poder derramar pintura. Comenzamos. Aquí tenemos pinceles, pintura, agua y las témperas. Solo necesitamos las ganas de pintar. Comenzamos salpicando como tú quieras la pintura. Si quieres, puedes comenzar revolviendo la pintura con las manos o con los pinceles. Derramar pintura como tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!